Sabemos que en nuestro país existe un reclamo histórico también desde las Defensorías Públicas de Fortalecimiento Institucional para tener igualdad de herramientas con el resto de los organismos que componen el Sistema de Justicia. Un verdadero Sistema de Justicia requiere que todos sus integrantes Poder Judicial, Ministerio Público, Defensorías, Asesorías, Fiscalías y abogados de la matrícula puedan desempeñar sus funciones en plenitud e igualdad. Estamos para servir a nuestra gente, cada uno desde el rol que les toca cumplir. En mi lugar como Gobernador, desde el Poder Ejecutivo. Ustedes desde la Defensa Pública. La Defensa Pública trasciende la representación de las personas individuales porque en definitiva se hace cargo de una demanda social y su actuación es fundamental para la construcción de una sociedad más justa. Por eso celebro la realización de este encuentro en el cual se generan espacios de intercambio de conocimiento, de visiones, de experiencias y de buenas prácticas. La generación de redes, vínculos y tendido de puentes refuerzan el trabajo de la Defensa Pública. Todos los días de nuestras vidas quienes somos funcionales públicos desde el rol o el poder en que nos toca servir no podemos olvidar que en cada expediente hay personas con derechos que tenemos el deber y la obligación de promover y de proteger. Hay personas con miedos, con angustias, con necesidades, personas con esperanzas, con sueños que requieren de un Estado presente. Por ello se necesitan los máximos esfuerzos de todos y cada uno de los poderes del Estado, de todos los que hemos asumido responsabilidades públicas para que cada uno desde su lugar, con diálogo, con respeto institucional, construyamos una Salta mejor y un país mejor. ¡Gracias!